Para toda la gente de la Colonia Pensil, para todos los amigos que nos acompañan de diferentes rumbos de Azcapotzalto, de San Miguel Amantla, para todos los amigos del Estado de México, para mi compadrito El Junior, Doniano El Junior, aquí está, mi gran amigo El Junior, es de Naucal, donde Juárez está presente y aquí está desempacado en Tijuana nuestro gran amigo El Junior. Vámonos señores a recordar este número, vámonos a bailar algo de la música que nosotros nos recordamos allá del barrio de Azcapotzalto, lo pusimos en la naranja, lo pusimos también en las tarajas Azcapotzalto, lo pusimos donde pudimos colocar este número. Vamos a dedicárselo hasta la victoria y las democracias, para mi hermano Gabriel, sonido y densidad. Vámonos señores a bailar, esto es al ritmo y al compás del joven Maravilla, dedicado para mi compadre el bueno, para la buena, y más bien los que para el píter, para todos los amigos de la Colonia Pensil, el número se llama... Vámonos a bailar, yo quiero bailar, sí, yo quiero bailar contigo, hecha de sabor, venga. Vámonos a bailar, esta noche con el churro de Tacuboya, y todos los amigos de la Colonia al puernito, en el barrio de Tacuboya, ahí está con el churro de la Sambre, y sonido de la Sambre presente, ahora toda la bandita de la Sambre de Jesús. ¡Échale sabor, venga! Ahí está para el ritmo, Sony Club, presente esta noche. ¡Ay, bailela, bailela! ¡Así, venga! Ahí está para mis amigos de Escalo Salgo, échale sabor, como dice... ¡Y así, venga! ¡Felicita, filtrada! Ahí está para mis amigos de Marcos de Santa Cruz, muy güey, ahí está para mis amigos de Rab against inca, ¡en la churro de la Sambre de Tacuboya! Ahí está para las hermanas de la República Huehuetoca Las mejores hamburguesas Huehué Ahí está para el amigo Alan y toda su familia A Santa Cubita Y para el mundo Iñaki Alinka América Ahí está para mi compadrito Alan Reservi Échale esa borrera Ahí está para mis amigos Para todos mis amigos del barrio del Nopal En la pista del jardín Échale Ahí está el famosísimo Mercho Ahí está para mis amigos Mami Para toda la banda Del barrio del Nopal Ahí está Ahí está para los amigos de la colonia Huichapa Ahí está para el Rana y el Chequeritas Échale sabor Para todos los amigos de la colonia Pensil Algenadita Y los amigos de la Huichapa Oye, ven, ven Yo quiero bailar contigo ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí está para María Para Vicky Carlita Y la Villa Merle Es parte de Jesús Que se le está pasando De poca ¿Cómo? Ahí está para el sonido Aztec Puy Ahí está para el sonido la inducción es de la presencia del comer maravilla desde el barrio de tacúa ahí está la batita de observatorio enciende esta noche oye mami yo quiero bailar contigo ¿qué dice? ahí está la gente de Colombia ese es el sombrero colombiano la bandera de los sonidos ¡que viva Colombia! ¡que viva Colombia! ¡que viva Colombia! ¡que viva Colombia! ahí está la sonido nueva era las producciones nueva jera esta noche para el sonido matista feliz tercer aniversario ¡que viva Colombia! ¡que viva Colombia! y yo quiero bailar contigo lo que dec poste calma a la madre ahí está para el sonido guerrero ¡hasta la Zona! lo que ven la la Bなら luz para toda la gente de San Diego, California y Marinasía Guerrero ahí somos los amigos Balam, puerta allá, mi buen compadrito es Balam en la ciudad de los jueces, Zultepec en la ciudad de los jueces, Zultepec en la ciudad de los jueces, Zultepec